El objetivo con el convenio es agilizar los trámites a los usuarios desde cualquier punto de nuestro país. Además, otro de los beneficios que tendrán será la validación en línea con el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Hacienda y el Registro Nacional, la incorporación del pago en línea con tarjeta de crédito o débito y también la transferencia simple de cualquier banco. Y lo más importante es disminuir los tiempos de tramitología. Es un convenio en el cual los notarios que tienen firma digital pueden hacer los trámites que el registro permita de bienes muebles e inmuebles a través de su firma digital, ya no tengan que hacerlo en forma física como lo han venido haciendo normalmente. Es un ahorro de tiempo, donde ya el notario no tiene que desplazarse hasta el registro ni hasta la municipalidad, sino que todo el trámite se hace en línea. Entonces eso beneficia en cuanto a que va a haber una disminución en el tiempo de la tramitología. Este convenio es utilizado en primera instancia en la municipalidad de Sarapiquí. Los usuarios se mostraron sumamente contentos y se espera que llegue hasta otros ayuntamientos. Sí, excelente, me parece excelente porque no se evita uno tanto contratiempo, ¿verdad? Y eso que usted plantea es excelente para todos. Este es un plan piloto controlado que incluye a todas las municipalidades del país de la plataforma de recepción electrónica de documentos del Registro Nacional.